Música Primero que nada, un saludo a todos los buenos que están viendo este video Cuesta que con este le damos el inicio a las calzones reviews Que son básicamente mini calzones de análisis Que me permiten hablar de medios más actuales Sin tener que dedicarles un análisis de a fondo Y qué mejor juego para empezar opiné yo que Dead State Dead State es un juego el cual tuvo un humilde inicio en Newgrounds Similar a Friday Night Funkin' Desarrollado por todos esos tipos que ve en pantalla El juego es un roguelike que para quien no sepa lo que es Es básicamente como un juego al estilo de The Bane of Isaac Donde la muerte es permanente y cada partida resulta diferente Al recoger diferentes ítems, mejoras Y cosas por el estilo La historia del juego es que eres un viejo rancio caminero Que recoge una tipa haciendo dedo para que la lleven Y de la nada aparecen zombies Y monstruos que los persiguen hasta que llegan a una mansión Ahora deberán salir de ella en base a balazos Como en muchos, muchos, muchos otros juegos más La razón principal por la que quería hablar de este juego Es porque, bueno A mí me gustó bastante desde el momento que lo probé Me encantó el estilo que tiene El nivel de dificultad, la música, los personajes Y vaya personajes Y por supuesto la jugabilidad Cosas que encontré bastante buenas para un juego tan criminalmente infravalorado Cuando quise buscar información de este juego Me sorprendió saber que muy poca gente hablaba de él Con uno que otro gameplay de algunos tipos Casi ninguna guía sobre cómo desbloquear a los personajes Y el OST del juego sin encontrarse en ninguna parte de YouTube Por lo que yo mismo me decidí a comprar el OST Y subirlo a YouTube para que el resto de la gente pudiese escucharlo El hecho de que este juego esté tan infravalorado Es la misma razón que me llevó a realizar este video Donde ojalá trataré de convencerlos A que ustedes mismos se lo compren Primero que nada hay que responder una pregunta muy importante Para cuando alguien piensa conseguir un nuevo roguelike Con esto siendo ¿Qué tiene este roguelike que otros no tengan ya? Bueno, las dos principales razones que hace este juego diferente A muchos otros roguelikes Es que este tiene una perspectiva isométrica Es decir, que estás viendo y moviéndote en direcciones de noreste, sudeste y así En vez del típico norte, sur, este y oeste Ah, y también puedes saltar y disparar en el aire Así que también hay que tomar en cuenta la altura cuando juegues a esto Además de que cada personaje tiene un arma estable Que usa durante todo el juego con munición infinita Y un slot para un arma extra con munición limitada Que puedes recoger dentro de las partidas A diferencia de roguelikes como el Isaac Donde los personajes empiezan de forma bastante similar Y obteniendo formas diferentes de atacar solamente con algunos ítems O Enter the Gun Jump por ejemplo también Donde el personaje que escoja solo cambia el equipamiento inicial Y unas mínimas mejoras Aunque para ser honesto en este juego sacas tantas armas Que vale totalmente la pena ese cambio Al tener un arma principal diferente con cada personaje Realmente hace que necesiten mejorar individualmente con cada uno Requiriendo diferentes habilidades para cada estilo de juego Además, cabe mencionar una mecánica que pondrá bastante a prueba de tu habilidad Para speedrunar juegos Este de aquí es Chunks Una laucha gigante e inmortal que te comienza a seguir alrededor de todo el piso En el que te encuentres si te demora mucho en pasar al siguiente Esta no es una mecánica nueva que ningún juego ha presentado antes que digamos Pero es bastante interesante que esté en casi todas las etapas del juego Obligando a los jugadores a minimizar el tiempo que pasan en cada piso Cabe mencionar que en la mayor dificultad este tipo se demora la mitad del tiempo Que normalmente le toma parecer Por lo que este juego puede volverse bastante estresante realmente Una cosa que noté jugando esto también Es que este juego tiene muchas referencias a diferentes juegos Con los cuales los developers y artistas crecieron a lo largo de los años Sean cosas pequeñas como ítem de otras propiedades O detalles en los niveles O cosas más grandes como la misma intro del juego Que es una referencia directa al primer encuentro con un zombie en Resident Evil 1 También me gusta el hecho de que todos los trajes desbloqueables para los personajes Son referencia de otros juegos directamente Como esa cosa que ya mencioné en otro video Que no sé por qué me está siguiendo aún hasta el día de hoy Resident Evil 4 o el No Machomsky de Left 4 Dead Hablando de personajes por supuesto está la brujita Cordelia Que estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen La cual actúa como la tendera del juego Vendiéndote armas, mejoras de stats y ítems Al inicio pensé que eran personajes diferentes Y de ahí me di cuenta que era el mismo con diferentes ropas nada más Para venderte cada cosa Otra cosa es que al completar la campaña con los dos personajes principales Puedes jugar como Cordelia tú mismo Pero ¿qué atiende a las tiendas entonces? De hecho me sorprende darme cuenta que la mamá de ella es la que atiende a la tienda en estos casos Que es un detalle bastante tierno Por cierto avisa inmediatamente que no he desbloqueado todo lo que el juego tiene que ofrecer al momento de hacer esta review Pero igualmente vale la pena indicar que este no tiene tanto contenido como otros roguelikes Por ejemplo en The Winding of Isaac demorarás unas buenas mil horas de juego mínimo en desbloquear todo O Noita, un juego que tiene tantas cosas por descubrir más allá de los calabozos base Que necesitarás escribir una enciclopedia completa para entenderlo Data State no es para nada así Es un juego bastante simple con muy pocas cosas que bloquear más allá de los personajes y skins Cosa que veo como algo que a muchos los convenciera de no jugar esto Especialmente aquellos que son fans de The Winding of Isaac y juegos así Pero en este caso el hecho de que el juego sea tan simple realmente no importa Porque la jugabilidad en sí vale totalmente la pena A pesar de que no tenga tanto contenido que explorar como otros roguelikes La única queja verdadera que tengo en cuanto a este juego es sobre los bosses Que hay al final de cada piso Hay muy poca variedad entre ellos de momento A lo más hay dos que te pueden salir cuando completas un piso Pero hay algunos pisos que ni siquiera tienen un boss diferente para darte variedad Por ejemplo en el laboratorio siempre pelearás contra el mismo boss No solo eso sino que los bosses son increíblemente fáciles comparado al resto del juego Tienen muy poca vida y sus ataques son bastante fáciles de esquivar Aunque realmente es mi única queja que tengo acerca del juego Y al menos los bosses finales sí representan una amenaza a diferencia del resto que te encuentras en la mansión Así que para resumir Que un juego sea simple como Dead State no significa que sea directamente malo Y al menos a mi parecer yo me divertí bastante jugando este juego Especialmente por el hecho de que de vez en cuando sí necesitamos uno que otro juego que sea un poco más simple Misma razón por la que les recomiendo a ustedes mismos darles una oportunidad Para ver si ustedes lograrán escapar O si es que se van a demorar mucho tiempo en la tienda viéndole las tetardas a la bruja Solo para ser matados por chunks Sin más que decir Se despide Calzone Misma censor Misma Bureau El Jigal de Olim Task Mismaesin Misma Misma Misma